Así vienen por auto, por casa ¿Qué crees que necesito? Control ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición de más de este su canal llamado Bueruquesa, para los que no me conocen yo soy Javi González y Bueru para los cuates Y en esta ocasión amigos, hoy 14 de septiembre nos encontramos en la localidad de Cala Cala, a unos 20 a 30 minutos aproximadamente de la ciudad de Oruro y en esta ocasión nosotros, digo nosotros porque me encuentro con Álvaro nos aventuramos a venir hasta Cala Cala en motocicleta así fue nuestra aventura al venir hasta Cala Cala Bueno pues amigos, acá vamos a tomar un punto diferencial que es el cruce de Vinto donde pues en este sector a mi mano izquierda se encuentra Vinto y pues nosotros tenemos que seguir toda esta ruta por aproximadamente unos 20 minutos para llegar hasta Cala Cala en esta ocasión nos vamos a dirigir en la Fierita que nos está acompañando en otra nueva aventura también con Álvaro Vamos a ver qué tal la experiencia vamos a ver qué pasa ya qué cosas hay qué cosas podemos ir a ver también pues vamos a ver todo eso Bueno pues amigos ya nos vamos a pasar a dirigir unos 20 minutos más por esta carretera así que vamos avanzando unos cuantos metros se podría decir del punto que hemos grabado inicialmente acá nos encontramos en la parada del sindicato 30 de septiembre pues acá podemos encontrar amigos taxis, vehículos que van hasta la localidad de Cala Cala para ver al Tata Lagunas amigos a 5 bolivianos el pasaje solamente a 5 bolivianos también podemos ver que hay mucha afluencia de personas mucho movimiento de vehículos por esta carretera que usualmente y comúnmente no existe ustedes pueden elegir el medio de transporte en el cual ustedes quieren dirigirse a Cala Cala ya sea en sus motocicletas ya sea en sus bicicletas también en minibuses que también están a 5 bolivianos los pasajes de la avenida del ejército o también acá en los taxis de este vinto así que pues es una aventura que ustedes tienen que elegir cómo realizarla así que pues nosotros nos encaminamos hasta Cala 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 y bueno amigos sabiendo cómo venir hasta este lugar ustedes deciden en qué medio de transporte quieren venir ya sea en motocicleta bicicleta a pie o vehículos que salen de diferentes partes de nuestra ciudad con el único precio de cinco bolivianitos todo este movimiento se realiza en fe y devoción al tatalagunas amigos así que en este vídeo vamos a estar viendo las tradiciones las costumbres que quizás existen acá y también dentro y fuera de la iglesia que se encuentra a unos pocos pasos de donde nos encontramos actualmente así que pues amigos sin más que decir comencemos con este vídeo inicialmente lo que podemos observar acá llegando a calacala esta arteria principal esta avenida principal amigos nos lleva directamente a la iglesia y podemos observar muchas personas que se han dado cita de diferentes lugares no solamente de la ciudad de oro también de las comunidades aledañas acá calacala pues acá podemos observar amigos señoras caseritas que venden pasancayitas sombreritos sopas también aquí los tradicionales pampaco de llama de pollo y pues amigos acá están grandes y chicos esto es una tradición se podría decir que cada año se realiza el mes de septiembre y el detalle más importante que acá se puede observar es que ninguna persona usa el barbijo a excepción de álvaro podemos observar en abundancia acá afuera de lo que es la iglesia de calacala casitas vehículos diplomas dinero y todo tipo de objetos amigos que nosotros necesitemos en nuestras vidas y su cuate el huero necesita una casa acá entonces pues con mucha fe y devoción tengo que comprarme esta casita y tengo que hacerlo bendecir y pedirle al tatalagunas esa es la tradición amigos que se maneja acá por eso es que existen muchos de estos objetos que podemos observar acá como pueden ver ustedes casitas oficinas de abogados también podemos ver edificios como pueden ver ustedes también dinero suerte para las personas que están solteras también existen gallitos sapitos también se pueden ver pequeños detalles acá es me llama mucho la atención que hay pequeños detalles que también la gente busca no acá también podemos ver construcción ya podemos ver testimonios de compra y de algún lote desde en casa o algo así también suerte amigos también para las amigas o amigos solterones o solteronas también tenemos gallitos o gallinas creo que necesito yo uno amigos creo que necesito uno para poder ya no estar solito no también podemos ver pasaportes podemos ver diplomas certificados y un trabajo seguro amigos en realidad acá podemos encontrar todo lo que nosotros queramos para nuestro futuro para todo este año amigos hasta el siguiente año a ver álvaro tú que me conoces bien que crees que necesito control bueno acá nos encontramos con doña leo todo lo que se pide la gente de aquí viviendo bueno amigos ya estamos acá en la explanada se podría decir afuera gracias de lo que es la iglesia del tatalagunas así que pues vamos a cumplir el ritual que todas las personas hacen ya nos compramos nuestros billetitos y nuestras velitas también para cumplir no con lo que hace todo el devoto del tatalagunas podemos ver que hay una boda inclusive el día de hoy decir su amor y bueno hay varias bodas varias bodas wow tres bodas el novio está agarrando las arras las monedas mis hermanos y es una forma de que de que se presentan los monedos saliendo ya de la iglesia y recibiendo tu bendición entramos a la sala de velas bueno amigos ya salimos acá del salón de velas pues mucha mucha calor parece un sauna de verdad y pues amigos todo esto hay que hacer con mucho respeto y también por sobre todo con mucha fe eso es lo que mueve tantas personas esa devoción es que mueve tantas personas amigos que se han dado así de acá el día de hoy también podemos ver a las personas que están saliendo de la iglesia están esperando la bendición hola cómo estás unos dirigiéndose al salón de velas otros dirigiéndose ya a sus casas o a las carpitas que otro que tenemos que conocer las carpitas y bueno amigos ya habiendo pedido al tatalagunas pues acá en la placita se podría decir afuera de lo que es la iglesia se puede ver estas zampoñadas una celebración de los pasantes que están bailando en sonda el círculo pues todos con sus agrupaciones de zampoñeros se podría decir amigos no pues orgulloso no feliz también cada año no cada año soy partícipe de este conjunto yo soy ex director de este conjunto en cada mañana también invitado mediante este en las redes sociales el 28 se va a llevar cuarto festival de la seguridad de allá de la nacional el 9 o los no nos encontramos con los pasantes de cala cala del señor vega lagunas 2021 Es un orgullo participar de esta festividad, gracias siempre a devoción de nuestro señor Tatalagunas, invitarles a todos los que deseen venir, porque este mes es su mes de nuestro Tatalagunas, que el mes de septiembre es un mes que representa su mes, su fecha, donde ha aparecido nuestro señor de Tatalagunas en el sector de Cañón, Colorado. Estamos haciendo una demostración junto con los conjuntos y también estamos haciendo una celebración más que todo, siempre con el culto que tenemos de voto a nuestro señor de Tatalagunas, junto a todos nuestros nominantes de cada conjunto. Bueno pues amigos, podemos ver que ya los pasantes están saliendo de lo que es la iglesia. Ahora nos estamos regresando al lugar donde nos hemos reunido y donde cada año hacemos nuestra costumbre, siempre demostrando la cultura, la devoción de nuestro señor de Tatalagunas. Tatalagunas. Nos hemos llegado de Guanuni, donde hemos llegado, ahora estamos retornando al lugar y más tarde vamos a retornar a la localidad de Guanuni, ¿no? Con los tocadores jamachis, ¿no? ¡Vamos! Bueno, pues ylessly nos llega aquí... ¡W Mentira! ¡Guau! ¡Guau! ¡ pierws op a la invade... ¡No hay un paño! ¡No hay un paño, paz y super��a. Amigos, lo que podemos ver acá Al centro de lo que es este círculo Que formaron los músicos Y los bailarines, juntamente con los pasantes Es la cervecita Y la canca ¿Qué es la canca? Pues es este alimento, amigos Que contiene carne de llama Chuyo y mote Y esto va a ser repartido a todas las personas Que se encuentran acá a mi alrededor Para que se puedan alimentar Y puedan seguir con más fuerza Esta celebración en honor al señor Tata Lagunas Como podemos ver, hemos sido parte por un momento De lo que ha sido este Conjunto, se podría decir Que es proveniente de Guanuni Y pues como esto, podemos ver muchos más Acá en Calacal, amigos Como podemos observar acá, también tenemos otro pasante De otra comunidad, de otro conjunto También se podría decir, amigos Es muy distinto, es muy distinto Y también como esto, hay muchos más Que están acá, por este lugar, amigos Gracias, gracias Me ha hecho probar su chicote Gracias, gracias No, 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 basta Eso es la quincecharaña ¿Cómo te va a gustar esto? No, no me gusta No me gusta No, eso, me ha hecho probar Gracias, gracias Bueno, acá nos encontramos con la comunidad de Zacaca, amigos Algo interesante que podemos ver, amigos También es un cóndor disecado Que prácticamente está en la espalda de las personas Acá podemos ver, amigos En su espalda El cóndor disecado Wow Es grande, ¿no? Sí es grande, amigos Bueno, amigos Lo que podemos ver acá Ahora esto se llama Lichihuayu Este es el Lichihuayu, amigos Donde acá podemos ver Nuestra presentación de un lobo Ya terminamos la tarde De este día 14 de septiembre Acá está Fierita Que nos ha acompañado En esta travesía En esta aventura Se podría decir Nos está esperando acá toda la tarde Mientras estábamos grabando Entonces, amigos Este es el panorama A estas horas La iglesia ya está cerrada Y pues, amigos Ya todos se van retirando De Calacala Rumbo a sus hogares Y bueno, amigos Eso sería el video De esta ocasión Espero que en realidad Les haya gustado Y hayan aprendido quizás Un poco De esta tradición De Calacala Del señor Tata Lagunas Que es prácticamente Todo septiembre De cada año Hay mucho más Muchas, muchas cosas más De que hablar De esta festividad Lo que nosotros Mostramos en este video Solamente fue lo general Lo más general Que se vive acá En Calacala Gracias por ver este video Ya saben Pueden darle like Suscribirse a este canal Y compartir Con todos sus amigos Ya saben Que yo soy Javi González Güero para los cuates Y nos vemos En un siguiente video Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!